El final de la división de ascenso, el equipo de León contra Corre Caminos, el que toca es Nacho Carrasco y la gente haciendo presión desde el arranque del partido. Aquí viene el tiro de esquina, el remate. ¡Gol de la fiera! ¡Gol de León! El Bullitt, el Bullitt perdiamente el cabezazo, el León gana 1 por 0. Muy bien el Bullitt, la pelota va prácticamente a la altura de la línea del área chica, donde se levanta muy bien, gana la posición y mete el frentazo fuerte a media altura, la pelota pasa entre el arquero y el lateral que estaba cubriendo el primer palo que es Ríos. Y ya se abrió el marcador, la gente feliz. Y bueno Matosas, Gustavo parece director de una sinfónica. ¡Qué barrio! Sí, y además... Una atajada, hay peligro. Y aquí viene León. ¡Gol! ¡De la fiera! ¡Gol! ¡De León! ¡Wuiz Nieves! ¡Wuiz Nieves la agarra y pum para adentro! Fíjate qué importante la jugada de cabeza de Eder Pacheco, que se la deja justamente a Nieves, que le mete un derechazo impresionante cruzado de primera intención. Es un golazo por la elaboración misma de la jugada que culmina a Nieves, una de las novedades en la alineación el día de hoy. Esto está 3 a 2 en el global para el equipo de León. Nieves, claro, una de las novedades, cierto, que metió Gustavo Matosas. Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver la primera, vamos a volver. ¡Vamos a volver, vamos a volver! A primera, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. A primera, vamos a volver, vamos a volver. A primera, vamos a volver. Vamos a volver, vamos a volver. A primera, 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 vamos a volver. ¡Gol de León! ¡Gol de León! ¡Gol de León! ¡Gol de León! Y después Luis Montes le da la pelota, parecía larga. La velocidad del colombiano hace que le gane la posición al arquero Patiño. Y antes de que salga por línea de fondo, a la media vuelta, tira un centro buscando la zona. El rechace de Hugo Sánchez queda muerto y la mete el goleador Pacheco. 3 a 0. Qué buena jugada de contra. Qué jugadón, Gustavo Mendoza. Impresionante la jugada, Raúl. Impresionante la jugada y la definición.